¿Pensaste algún nombre desde que se conoció la salida de ayer? Decir, ¿este me gustaría que dirija Talleres? Ninguno. No, hablaban de Almeida, en una de esas podres repatriar a Almeida, que sería un muy buen valor, ¿no? Y también el técnico de Defensa y Justicia también, el ex técnico. No, todavía no. No, todavía ni lo pensé. No, no sabría decirte, me gusta mucho Almirón. Me gustó para que venga a ver Talleres y si no, no sé. Y yo prefiero alguien que esté, digamos, embebido en lo que es el fútbol local, en lo que es el torneo argentino, que vuelva el tigre. Difícil, difícil, pero sí. Si tuviera en el corazón los colores de Talleres, sería un golazo. Me gustaría mucho un técnico joven, como por ejemplo el que está en Rafael ahora, que es Bobaglio, un técnico joven, con ambición, un técnico con experiencia. Me gustaría también el que estaba en Lanús. Almirón, me gustaría tener un técnico como Almirón. Bielsa ahora lo descarto porque es un pensamiento muy de grande. Necesitamos gente joven y con ambición. Como hincha de Talleres, ¿qué entrenador te gustaría que venga? ¿Lo pensaste? Sí, pero no tengo ni idea. Yo creo que confío en que se va a elegir lo mejor y que no va a haber una danza de nombre, sino que se va a hacer un trabajo para elegir a alguien con un proyecto como el de Cudelco. O espero que sea así. Dicen que fácil se juntó con Bielsa. Espero que venga el loco.